A partir del 15 de julio ya dio por iniciado el periodo canicular y que viene a finalizar este 15 de agosto y que de continuar las precipitaciones en la misma regularidad que traía junio e inicios de julio, la canícula podría ser favorable para las actividades productivas. Advertíamos sobre las posibilidades de que si continuaba las precipitaciones en la misma regularidad que traía junio e inicios de julio, la canícula podría ser benigna en el sentido de que pudiera ser favorable para las actividades productivas de grano básico, lácteos, etc. Y es lo que estamos observando ahora. Lluvias el fin de semana prácticamente en todo el territorio nacional, lluvias con regularidad y con buena cantidad que es lo más importante. Y hoy lunes todavía prevalece el nublado. Ese nublado también favorece en las madrugadas la aparición de rocío, que eso también colabora con los cultivos. Entonces, sin embargo, destaco esto sobre la incertidumbre, en el sentido de que estamos dentro de la canícula con fenómeno niño y esperábamos nosotros que, habiendo transcurrido abril y mayo seco, junio se regulariza, esperábamos que iba a tener alguna incidencia ya entrando la canícula, porque ya el fenómeno está establecido. Pero vemos entonces un cambio un poco en las condiciones ambientales que tenemos ahora. Ahora, siempre es una bendición que llueva. No vamos a renegar ahora diciendo que como está lloviendo hay problemas. No, el problema está alrededor de poder tener la información, poder tener el conocimiento y poder tener, digamos, aquella información significativa para que el productor, para que el ciudadano o la ciudadana se pueda orientar adecuadamente sobre estas cuestiones. Y destacamos entonces siempre, dentro de estos fenómenos, la complejidad de poderlos pronosticar y poder emitir alertas que sirvan para que la gente tome sus decisiones más adecuadas. García dijo que ante el fenómeno del niño y el periodo canicular genera, de una u otra manera, incertidumbre. Yo espero que sea benigno, así como está iniciando. Pero ahora la orientación a los productores, a la gente que está en campo es, vayamos de corto plazo, no vayamos pensando en agosto, no vayamos pensando en septiembre y octubre. Pensemos en lo que tenemos ahora sembrado y pensemos cómo están esas condiciones ahora ambientales para que esos cultivos o esas actividades productivas puedan ser exitosas. Hoy por hoy, la regularidad de lluvia es positiva para las actividades productivas. Noticias 12, Darlen Tellez.